Siempre que te pregunto ¿Y cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuánto, hasta cuánto? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuánto, hasta cuánto? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 Quizás, quizás, quizás